Hoy detuve el tiempo Te asombraste a mi ventana Cuando más me hacías falta Llegaste cuando el corazón necesitaba Me enamoraste sin decir una palabra Solo tú sabes bien quién soy Solo tú me sabes dar amor Tú me has dado el aire cuando mi alma no respira Pero hay veces que no encuentro la salida Cómo duele el silencio Cómo duele la soledad Si no estás junto a mí, cierro mis alas Y me quedo aquí tan sola Si llego en mil pedazos, mi alma rota Cómo duele el silencio Cómo duele la soledad Cómo duele si dejo de pensarte por momentos Porque tú eres mi verdad, mi amor, mi credo Cómo duele la soledad Cómo duele la soledad Solo tú sabes bien quién soy Solo tú no sabes dar amor Tú me has dado el aire cuando mi alma no respira Pero hay veces que no encuentro la salida Cómo duele el silencio Cómo duelo en las olas Si no estás junto a mí, cierro mis alas Y me quedo aquí tan sola Y se quiebra en mil pedazos, mi alma rota Cómo duelo en el silencio Cómo duelo en la soledad Cómo duelo en el silencio Repensarte por momentos Porque tú eres mi verdad, mi amor, mi credo And would fall for less Let me cry Let me cry Duele, como duele silencio Duele, si no estás junto a mí Duele, no vivo si tú no estás pa' que conmigo Duele, como duele, como duele Duele, duele, duele Duele, duele, duele Duele, sí ¡Gracias!